Música En diversas visitas que he hecho estas últimas semanas a los polígonos madrileños he podido comprobar el esfuerzo que están haciendo nuestras industrias para que Madrid siga siendo la primera economía de entre todas las regiones españolas. InSite está a la altura de las compañías líderes mundiales en el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación. Madrid es la segunda región europea en empleos de alto valor, de alta cualificación y contamos con empresas como esta, InSite, cuya plantilla es un ejemplo de preparación y de profesionalidad. Ya llevamos 21 meses de crecimiento mientras el conjunto de España no logra despegar. Tenemos 5 puntos menos de paro aquí en Madrid que el que tiene el conjunto de España. Y en este último año en Madrid se ha creado empleo neto mientras que por desgracia en el conjunto de España se ha destruido. El éxito de ustedes, los que aquí trabajan, los que aquí contribuyen a la economía madrileña, será el éxito de la empresa, pero será el éxito de la creación de empleo en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.